Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión de lunes 27 de abril 2020. Seguimos confinados, seguimos... bueno, no sabemos cuándo, si volveremos, como os decía ya en vídeos anteriores. Ayer empezaron a salir críos más jóvenes que vosotros, y ya veis las imágenes que se vieron, o sea, que no descarto que esa pequeña idea que me voy a dejar de salir el 2 de agosto, pues se cierren totalmente, ¿no? Porque puede haber otro repunte de COVID salvaje, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos interesa es ir haciendo unos trabajos que se os va mandando, porque sabéis que esa va a ser, pues, lo que va a subir o bajar la nota, no bajar, ¿no? Pero lo que va a subir la nota media que tengáis en la primera y segunda evaluación, porque, bueno, pues, sería la nota final de la asignatura, sería la media de la primera o la segunda, más, bueno, pues, lo que se haga en esta tercera, ¿no? Y aparte, porque, bueno, los que vayáis a hacer economía la mitad bien, pues es interesante que vayáis cogiendo ciertos habilidades, y tus conceptos, ciertos contenidos que se van a ver en la asignatura de primera, ¿no? Entonces, recordad que tenéis que entregar un trabajo y alguna cosa más, y luego uno de los textos, que, bueno, si ya lo vais, lo de los apuntos, que ya lo vais haciendo bastante, oye, vosotros, ¿no? Hay todavía gente que no me mandó los trabajos de la recuperación de la segunda, bueno, por favor, rápido, ¿no? Bueno, el tema 10, que sería, bueno, pues, un compendio de lo que sería la economía internacional, el comercio y la globalización, bueno, pues, en lo que vamos a tratar, veis aquí el epígrafe, para que luego, la suma de epígrafes, para que luego, bueno, pues, vayáis viendo los vídeos y dónde está cada uno de ellos, o, por ejemplo, el vídeo que hagamos pasado mañana, o sea, significado causas del comercio internacional, a lo mejor, barreras del comercio internacional, entonces, para que vayáis teniendo este, y que quedará en cabecera de la sala 10, económica nacional, para que vayáis viendo el guión que tenéis que hacer, ¿no? Bueno, pues, eso, pues, decía, significado causas del comercio internacional, porque los países comercian entre sí, porque hay países que, lejos de comerciar entre sí, o potenciar el comercio internacional, como en el caso tal de Estados Unidos, pues, intenten poner barreras físicas, no solo físicas, sino también comerciales, ¿no? No solo la barrera que están poniendo para que los mexicanos no puedan pasar al norte, sino también barreras comerciales, como pueden ser impuestos, franceles, incluso esta guerra comercial que tienen con la Unión Europea y China, ¿no? Y a ver qué pasa con esta pandemia que estamos teniendo, cuál es la culpa real de todo ello, ¿no? Y luego los conceptos de ventaja solta y ventaja comparativa, que se harán con un ejercicio aquí muy fácil, que yo por qué la ventaja solta la propuso Adam Smith y la ventaja comparativa a David Ricardo, que explica por qué los países se lancen a lo que es el comercio internacional, ¿no? Pasaríamos luego a lo que es la realidad de la globalización hoy en día, qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tienen, o lo que es la globalización, no es solo la globalización económica, es la globalización de culturas, ¿no? O globalización de gente que está, bueno, pues, que son nacidos en un país y tienen que ir al otro extremo del mundo para poder desarrollar su actividad económica, ¿no? Y la importancia que tiene todo esto hoy en día, ¿no? Y cómo está caída de barreras físicas, sobre todo por la proliferación de los medios de comunicación física, aviones y demás, pero también comunicación virtual, esto que estamos haciendo, el teletrabajo, la teleformación y algo que tira barreras, ¿no? Lo podéis ver en los alumnos míos de la viana, pero lo pueden ver los alumnos míos del año pasado del Piles o los que tuve en Randa o los de la universidad que tuve, o también hay alumnos de Hispanoamérica que cada poco, pues, ponen algo debajo de los vídeos preguntando, básicamente porque yo a veces hablo en amestado y no entienden algunas palabras que no son incluso castellanas. Entonces, esto estaría relacionado con esta globalización, la importancia de la globalización, que hay algo que no podemos dar la espalda, ¿no? Y hay una serie de instituciones, como por ejemplo el Jornal Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son instrumentos del propio sistema para reorganizar esto que es la globalización, ¿no? La globalización tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, ¿no? Como que desaparezcan ciertas formas de comportamiento o que los poderosos sigan haciendo que esta brecha entre gicos y pobres vaya aumentando, ¿no? Y lo último y el comercio justo, ¿no? Pues el comercio justo, y el comercio justo, pues, son movimientos relacionados con ONGs y movimientos internacionales que lo que pretenden es pagar al productor su precio real, ¿no? Bueno, estáis viendo lo que pasaba estos días antes del COVID e incluso después con el tema de la fruta y de los productores de fruta, los agricultores, que decían que a ellos pagaban muy poco, por ejemplo, un kilo de cereces o de freses a 0,29 euros, a 29 céntimos, y en el mercado luego, pues, si vamos a comprar un kilo de freses y esos 29 céntimos que costaban al paisanín, bueno, pagaban al paisanín, al agricultor o al empresario agricultor, en el mercado costaban unos 5 euros, ¿no? Bueno, pues el comercio justo implica que se pague al productor inicial, y muchas veces en países del tercer y cuarto mundo, lo que es justo, y que todas estas cadenas de intermediarios internacionales, que en el fondo lo que hacen es inflar el precio global del producto, pues que se agarren un poquitín los machos y que se agarren un poquitín el caballo para que no siga estos cargos, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en este tema, y nada, lo he dicho, cualquier duda, si queréis que hagamos algún directo para explicar cosas, me lo decís, y por ejemplo cualquier día a mediodía, o si no, os puedo mandar, pues, una hora de las que tenemos de clase para que nos enganchemos y hagamos un directo para alguna duda, eso ya lo vamos a ver. Os pasaré el vídeo este al correo, desde el correo este tenemos economía.cuarentena, para que estéis avisados, y también os subiré ahí al correo. Lo dicho, mucho ánimo, ser sensatos, un abrazo y hasta el siguiente.